y por qué en el tema e es aquí pero Se entiende más por morfo. Morfo, morfo. Ven, morfo, ven. Morfo. Ven. Ven aquí. Ven. Ven. Sí. 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 No, no. No, esto no se queda, ve. No, mira. Aquí está tomando un video, ve. Tira. Cris. Ey. Cris. Cris, tira. Morfeo, no estás haciendo malos, malos, malos mañana. Cris. 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 , a i o in No, pa.